Cuando alguien es condenado por un delito Tiene que pagar su pena Y no hay nada que pueda hacer para librarse de esa condena Al menos no por sí mismo Es como cuando usted a su hijo lo castiga No hay nada que pueda librar a su hijo de su castigo Excepto usted mismo Y usted lo mira ahí llorando en el rincón Y se conmueve su corazón Y dice, ay mi angelito No, él no tuvo esa mala intención Yo sé que no Vení papito, vení mamita Te perdono ¿Quién ejerció ahí la justificación? Usted como papá ¿Quién ejerció la justificación de nosotros? Nuestro Padre Celestial Nuestro Padre Celestial hizo la justificación Ahora, Dios es justo No alcahuete Es decir, Dios no solamente Bueno, te perdono mi muchachito, mi criatura No, no, no Él descargó su ira Sobre Jesús Esto es importante Y es uno de los principios de la fe cristiana No a Dios es hací no sentir No a Dios es justo Pues bueno, nos vamos ver No a Dios es algo Y es y un минuto No a Dios es algo No a Dios es algo Pues bueno ¡Nosfer radio! No a Dios es algo